A lo largo de estos dos años, Chicas Vlog ha ido cambiando. Hemos compartido contigo vivencias, consejos de amor y desamor, experiencias de vida, momentos difíciles, alegrías, todo a través de nuestros videos. Al inicio de este canal, éramos solo seis amigas con ganas de generar un espacio para poder expresar opiniones distintas. No teníamos ni idea de lo que representaría en nuestras vidas formar parte de este canal. Estamos profundamente agradecidas con cada uno de ustedes. Los que empezaron viendo los videos y los que a lo largo de estos dos años se han ido sumando a nuestro proyecto. Por ustedes seguiremos haciendo Chicas Vlog con este nuevo formato. En la primera semana encontrarás un vlog el lunes, una entrevista el miércoles, un consejo el viernes y una sorpresa el domingo. En la segunda semana habrá un tutorial el martes, una recomendación el jueves y un tip de belleza el sábado. Estamos seguras de que te encantará esta nueva etapa de Chicas Vlog. Queremos ofrecerte lo mejor de cada una de nosotras. Chicas Vlog no es solo un canal de seis amigas, sino también una gran comunidad en la que tú formas parte importante. ¡Bienvenidos a lo nuevo de Chicas Vlog!